La emblemática número 13, el conozco. Muy bien, buena decisión de la dirigencia de regatas. Muy bien, vamos a charlar con Klaus Liebig, el subsecretario de promoción turística del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes. ¿Cómo le va, Liebig? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, un gusto realmente hablar con ustedes. Bueno, la verdad, el fin de semana, furor del turismo en todo el país y gracias al trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, también en Corrientes, ¿no? Una situación que afortunadamente nos ubica de ese lado del mostrador y no del otro pensando, Corrientes, Ciudad de Pasos, Corrientes que era destino de una noche para aquel que seguía derecho para las cataratas. Hoy, afortunadamente, Corrientes, destino turístico también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Este fin de semana largo da la clara que estamos haciendo un muy buen trabajo desde el gobierno de la provincia y nosotros como ministerio porque, bueno, ahí hubo localidades que estuvieron arriba del 75%, arriba del 80% de ocupación, localidades ya también consolidadas con arriba del 90% y, bueno, eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, vamos por buen camino. Este fin de semana en particular fue un fin de semana, a ver, como atípico, fue el último fin de semana largo, ya empieza el calor, ya están pensando todos en el verano, pero igualmente las ciudades que más ocupación tuvieron fueron las ribereñas, ¿no? Con todo el tema del sol y playa, eso que realmente los argentinos nos gusta mucho y, bueno, ya lo empezaron a disfrutar en este momento. Ciudades como Paso de la Patria, Corrientes Capital, Empedrado, Bellavista, y Tuzengó, ya están, ya empezaron a trabajar muy bien este fin de semana donde, bueno, hubo huéspedes turistas de Salta, de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y, bueno, eso hizo un muy buen movimiento en la provincia. El paso con una situación particular, Lievic, porque de ser uno de los principales centros pesqueros del país y de Corrientes, hoy quizás no lo sea tanto que se lo haya, quizás se lo haya arrebatada, digamos, esa consideración, Itaibaté, quizás Goya, quizás Esquina, pero que mantiene su nivel de inversiones turísticas vinculados a la playa, ¿no? Porque hay mucha gente de Salta, por ejemplo, que tiene sus casas en Paso de la Patria, ni hablar del Chaco, ni hablar de Formosa. Y de Misiones también. Claro, claro. Pero sí, lo que decís vos, es verdad, Paso de la Patria es un destino de todo el año, Tuzengó lo mismo, bueno, hay algunas localidades que también trabajan todo el año con diferentes actividades turísticas, pero Paso de la Patria, ahora en el verano explota, bueno, eso no lo estamos descubriendo, pero realmente año a año va mejorando la infraestructura, la infraestructura hotelera, la infraestructura edilicia por parte del municipio, hay más servicios, tanto de agua, cloaca o electricidad, sino también de bancos, de cajeros, y de un montón de cuestiones, mejorando el buen pasar de los visitantes, y después, bueno, como decís, todo el año luego es pesca, y pesca no solamente argentina, sino también brasileira, que vienen muchísimos pescadores, tanto en Paso de la Patria, como en los otros destinos que vos muy bien dijiste, tanto en Itaibaté, Tuzengó, Esquina y Goya, que realmente trabajan muy bien todo el año. Y además, sumado a esta gran apuesta de los últimos años, que son los esteros de Libera, y los diferentes portales, que con la apertura que se está haciendo, que representan también otro tipo de turismo, porque ahí hay turismo más europeo que regional, ¿no? Y mirá, sí, bueno, por supuesto que Libera es nuestro emblema en este momento, nuestro frutillo del postre, donde estamos trabajando muchísimo en eso. Lo que vos muy bien decís, sí, el europeo está empezando a volver a Libera y a otros destinos también correntinos, luego de la pandemia, que realmente afectó muchísimo para que viajen, se trasladen más de 10.000 kilómetros de sus casas. Y sí, estamos recibiendo huéspedes extranjeros, eso se habla mucho con las cámaras de turismo de toda la provincia, y por supuesto de Libera, con también nuevas alternativas. Este fin de semana hubo un encuentro de astroturismo, que también fue muy, pero muy bien recibido, en Loreto, donde se trabajó mucho desde el Ministerio. Son alternativas que uno tiene que dar a través de las nuevas demandas de los turistas que estamos recibiendo, ¿no? Ya no nos quedamos solamente en naturaleza y en experiencia, sino darle siempre un plus y siempre algo más. Por eso se está trabajando muy bien con las diferentes fundaciones, con las diferentes cámaras, para no quedar atrás en la demanda, porque realmente Corrientes tiene una oferta muy grande de diferentes actividades en toda la provincia, y, bueno, por supuesto, Libera, con toda la inversión que ha hecho el gobierno para recibir turistas. Hay que ir día a día con todas estas nuevas actividades. Sin duda que se ha hecho mucho, queda mucho por hacer, y la verdad que el trabajo seguramente se intensificará ahora, mucho más agudizando el ingenio para atraer, digamos, a los turistas, no solamente de Europa, sino también de Brasil y demás, aunque no hay que agudizar mucho, hay que trabajar nomás en lo que tenemos, y en esa tarea seguramente están desde allí del Ministerio. Muchísimas gracias, Clau, por su tiempo y por, bueno, contarnos las bondades que tiene Corrientes, también para que conozcamos los correntinos lo que tenemos y empecemos a valorarlo un poquito más, ¿eh? Exacto. Muchísimas gracias a ustedes, y lo que digo siempre, que el correntino conozca su provincia turística, agarre el auto, haga 100, 200, 300 kilómetros, y conozca la maravillosa naturaleza que tenemos, y los correntinos que realizan turismo en la provincia son muy, pero muy amables, y van a brindar todo para que conozcan esas maravillas. Así que, que el correntino conozca su provincia. Gracias, Libby, muy amable, ¿eh? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, estaba Clau, Libby, subsecretario de Promoción Turística de Corrientes. Sí, señor. Las novias de los jugadores de la selección tuvieron su cena cábala. Ah.